La Alacita, fiesta de la miniatura, no solamente celebrado en Bolivia, a las 12 del mediodía las embajadas en otras naciones también llevarán adelante esta festividad. Ha sido reconocida en los diferentes espacios internacionales. La Alacita se originó con nuestros antepasados, sobrevivió a la etapa colonial, a la etapa republicana y consolidándose en la actualidad como una fiesta irreproducible. Queremos compartir contigo el texto de los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita y también nuestra isla que es la espiritualidad con la que vamos a conseguir todo lo material que deseamos para todos los bolivianos y que no le falte plata, canciller. Esta jornada el canciller de Bolivia, junto a la cartera de culturas, llevaron adelante un acto con el cuerpo diplomático mostrando algo de nuestra cultura. El Ekeko, o dios de la abundancia, no pudo faltar y la isla parte de esta Alacita. Rusia, el presidente Putin y el presidente Ekeko. Embajadores sostienen que la fiesta de la miniatura se cumple. Tal es el caso del embajador de Rusia, que fue bendecido con dos nietos la gestión pasada. Explicó a mis colegas que año pasado a la feria de Alacita en La Paz yo compro dos muñecas, dos niños y año pasado nacieron dos nietos, un nieto y una nieta en agosto y en diciembre. Por eso yo creo, yo confío, yo estoy seguro que trabaja. Otros embajadores valoran esta festividad que ya es conocida a nivel mundial. Recordemos que la Alacita es reconocida por la UNESCO. Estas costumbres maravillosas, si demuestran algo, demuestran la riqueza cultural de este pueblo. Y de verdad es una cosa maravillosa estar entre hermanos bolivianos compartiendo estos costumbres. El presidente del estado, mediante su cuenta Twitter, expresó su orgullo por la Alacita, festividad que es reconocida en cada rincón del mundo. Ya se ha inaugurado la misma por parte del vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, quien está haciendo el recorrido con varias autoridades, como la ministra de Culturas. En este momento hay gran cantidad de personas que están justamente en este sector. Vamos a tratar de conversar con el vicepresidente del estado. Por favor, vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos a tratar de hablar también. Ministra, ministra, estamos en vivo. Ya se ha inaugurado lo que es la Alacita. Así es, lo hacemos con mucha fe para que al pueblo boliviano, al mundo entero, no le falte nada. No le falte el bienestar, no le falte la unidad y el trabajo, que es lo mejor para salir adelante. Lo hacemos con una mentalidad muy positiva, siempre arraigados en nuestras manifestaciones culturales. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar con el vicepresidente también del estado, que en este momento está con Álvaro, que es su niña, que también está acá. Gracias, vicepresidente. Estamos en la inauguración de la Alacita. Estamos en la inauguración de la Alacita, viniendo aquí a pedir a nuestras islas, a nuestro Equeco, que nos traiga bienestar para toda la familia boliviana, que nos traiga salud y que se cumplan los sueños que tenemos. Gracias. También está con Alba el día de hoy, también que ha estado con la piedra fundamental y la maqueta del museo. Empujen a Alba. He puesto aquí encima mío, encima de cabecita, para que no me la empujen y poder compartir con las personas. ¿Se ha prometido ya la construcción del museo del Equeco? Fue un compromiso. El año pasado la alcaldía ha cumplido, ha entregado el terreno, nosotros vamos a levantar la infraestructura para que nos sintamos muy orgullosos de nuestras alacitas. ¿Se tiene previsto de cuándo se estaría entregando este museo? Se va a hablar pronto, pero hay que estar todavía el diseño, no hay diseño. Hay que ser el diseño y luego levantar rápidamente la infraestructura. Perfecto. El mensaje del vicepresidente del Estado, muchísimas gracias, que el día de hoy está acompañando a toda la población, a lo que se realiza. Obviamente, esto que vivimos ya como tradición todos los bolivianos en la Feria de la Alacita, acá en el Parque Urbano Central. Mucha gente, que es lo que se puede observar, Gabriela, a esta hora de la tarde, en esta inauguración, justamente es lo que se vive. Y es lo que se está pudiendo observar, muchos medios de comunicación nacionales e internacionales también que han venido acá para poder disfrutar de la fiesta de la miniatura. Es lo que podemos indicar y mencionar el día de hoy en cuanto a la Feria de la Alacita 2019. Gracias, Andrea, por la información desde el Parque Urbano Central y al mediodía.